Unión siempre era Unión siempre era Déjame pensar Que en tu corazón Vive una ilusión Que solo se alimenta en mí Déjame pensar Que en mi abrazo fiel Funde en su calor Alegre emoción Tu amor Que repose en mí Enchida tu pasión Que sueñas Como sueño yo Déjame cantar A tu corazón Déjalo expresar Que solo ha de sentir Por mí Unión siempre Unión siempre Unión siempre Gracias por ver el video